¿Qué ha resultado de la experiencia de la Universidad de Madrid? Para mí ha resultado una experiencia magnífica. He podido abrirme a espacios nuevos a través del contacto con mis compañeras, con las nociones que Idili nos ha comentado. Ha sido una experiencia maravillosa. El haber estado en la esencia de alquimia me permite poder transmitir de una forma mucho más profunda lo que hay detrás del producto acabado. Para mí ha sido muy importante todo lo que ha significado todos estos días y el taller. Necesitaré profundizar un poco más tanto en mi experiencia personal como en la formación para luego poder desarrollarlo con las clientas. Pero me parece el siguiente paso, una vez completada la formación. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video